¡Wala! Aquí estamos nuevamente, un video más. Amigos, qué energía la de ustedes. Me gusta ver cuando ustedes están comentando bien activos en los comentarios, poniendo ahí, hasta me ponen ahí unos dibujitos, unas caritas sonriendo, aplausos, chócalas. Qué emocionante ver esto. Me anima, me anima mucho, me motiva a seguirles trayendo información que espero que les sirva. Así que que lo vengan a ver con este estilo único que tenemos en este canal, donde tratamos de darle las noticias, mantenerlo informado, que usted aprenda, finanzas, etcétera, bienes, raíces, todo lo que quiera, de una forma un poco diferente para salirnos de lo tradicional. Al menos es lo que tratamos y mantener un ambiente ameno en la medida de lo posible. Esperemos que estemos haciendo bien nuestro trabajo. Bueno, bueno, bueno. Quiero decirles de que vamos a estar hablando sobre lo que reveló, lo que desveló el presidente Joe Biden en su discurso el día ayer sobre este nuevo plan de infraestructura. Vamos a estar hablando los detalles. ¿Incluye o no incluye ayuda económica? Vamos a estar abordando todos esos temas. Les recomiendo, se queda hasta el final. Vamos a estar hablando también de las fases. Van a ir por varias fases. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Va a generar empleo? ¿Qué tanto? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto van a gastar? Todo eso y más en este sub video. Pero antes empezaremos con una sección de ¿Sabías que? ¿Sabías que? Por ejemplo, nuestro primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en el año de 1791. Y el año siguiente, o sea, en 1792, se puso la primera piedra, la primera roca y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hovan. Así que así fue como empezó toda esta construcción de la Casa Blanca. No sé, es un dato que yo no sabía para hacer el diseño. O creo que lo había visto antes, pero no me recordaba en realidad. Un poquito de historia para empezar el día de hoy, ya que estamos hablando de construcción e infraestructura, valía la pena empezar con algo relacionado con esto. Bueno, pero ¿por qué entonces este dato curioso? Es porque está relacionado, como les digo, con el tema del día de hoy, ya que el presidente Biden desveló el día ayer miércoles que hay un plan de dos trillones de dólares para invertir en infraestructura y crear millones de empleos, pero no solo cualquier tipo de empleo, sino que dice millones de empleos bien pagados. Ahí está. Aquellos que se dedican a la construcción, que andan en todo esto, pudieran verse beneficiados de este nuevo paquete económico. Entonces dice, el plan es parte de su programa Reconstruir Mejor. Así lo ha denominado. No solo busca invertir en carreteras y puentes, sino en energía limpia, agua potable, lavanda ancha y remozamiento de las redes eléctricas. Espera pagarlo con una subida de impuestos a las corporaciones. Si usted es una persona emprendedora, tal vez eso no le va a gustar mucho. Si tiene alguna corporación por ahí, no le va a gustar mucho, pero es como se pretende que van a poder costear este gran proyecto. Dice, el presidente Joe Biden presentó el pasado miércoles un plan de inversión de dos trillones de dólares en infraestructura, con el que el mandatario también espera sumar millones de empleos mejor pagados para familias estadounidenses, como parte de su programa Recuperación Económica Reconstruir Mejor. El plan de Biden para mejorar la infraestructura, que algunos consideran como una piedra angular de su agenda económica, incluye la inversión en carreteras, puertos, puentes y aeropuertos, pero también en elementos menos tradicionales como la banda ancha de alta velocidad y otras prioridades dejadas de lado por mucho tiempo, dicen. Entre ellas el remozamiento de la red eléctrica, el reemplazo de las tuberías de plomo en hogares y escuelas, la atención domiciliaria para ancianos y discapacitados y la generación de energía limpia. Entonces, parte de las palabras que dijo el presidente ayer fueron, va a crear la economía más fuerte, resistente e innovadora del mundo, así lo dijo, del mundo, dijo el presidente en su discurso el día ayer en Pittsburgh, es grande, sí, es atrevido, también, y podemos hacerlo, dejó claro él, si es atrevido, es riesgoso, lo sabemos, pero es algo que nosotros podemos hacer y concretar, que traerá a la larga más beneficios que otra cosa. Horas antes de que él se pronunciara, quiero comentarles que hubo un alto funcionario de la Casa Blanca que estuvo diciendo lo siguiente, el plan que está trazado para cumplirse en un periodo de ocho años, o sea, no es que va a pasar de la noche a la mañana, porque va a ser en todo el país, son ocho años que se pretende que se pueda terminar ese plan, se enmarca dentro de los esfuerzos de la administración por realizar inversiones generacionales en infraestructura, reactivar la manufactura doméstica, combatir el cambio climático y aumentar la competitividad económica de Estados Unidos frente a China. Creará millones y millones de trabajos, adelantó el funcionario, sin ofrecer estimaciones concretas. Este plan refleja el compromiso del presidente de reconocer el momento en el que nos encontramos como un momento importante para demostrar que Estados Unidos y los demócratas pueden cumplir con las personas a las que sirven y que lo que está en juego en este momento es muy importante. Claro, él es parte del equipo de la administración de Joe Biden, por lo tanto tenía que halagar a sus colegas, ¿verdad? Después, la administración propone al Congreso pagar por estas inversiones con un aumento a los impuestos de las corporaciones, el cual iría del 21 al 28%, del 21 al 28% durante un periodo de tiempo de 15 años, o sea, sería gradualmente, lo cual revertiría las tasas de impuestos más bajas establecidas por la administración de Trump. O sea, por eso es que les digo, los que tienen corporaciones, que tienen este tipo de figuras con las cuales llevan sus negocios, se verían de alguna manera afectados de esta manera. Biden hizo el anuncio desde Pittsburgh, Pennsylvania, una ciudad que la Casa Blanca ve como ejemplo de cómo un antiguo sitio de fábricas fue revitalizado y modernizado con nuevas industrias tecnológicas y de salud. Las inversiones en infraestructuras son solo la primera parte del plan Reconstruir Mejor de Biden. Se espera que la Casa Blanca de vele en las próximas semanas una segunda parte del plan con propuestas de inversión más hacia el plano humano, como la expansión del cuidado infantil, de la cobertura de seguro médico, de los beneficios tributarios ampliados por hijos y las licencias familiares y médicas pagadas, entre otros esfuerzos dirigidos a las familias. Por cierto, esa segunda parte que será develada la próxima semana, que incluye esa ayuda al plano humano, es la que están pidiendo los demócratas empujando y presionando a Joe Biden para que sea la parte en la cual se incluya un cuarto cheque de estímulo económico. Y si me escuchó bien, un cuarto cheque de estímulo económico en el cual quieren que haya un pago directo y después pagos recurrentes o mensuales, como usted lo quiera llamar. Vamos a ver qué termina pasando. Si no lo ha hecho aún, active la campanita de las notificaciones una vez que sea suscrito para que le llegue. Le llegue que ya está el video puesto, así usted está pendiente y cuando quiera ver uno de los temas que le interese, simplemente le da clic ahí y ya apareceremos ahí para darle las noticias del momento. Entonces, en total, se espera que la primavera y la segunda parte del plan combinadas tengan un costo de aproximadamente 4 trillones de dólares. O sea, 2 trillones en la primera parte y otros 2 trillones en la segunda parte. El plan de inversión de Biden es tan abarcador que ha sido comparado con el New Deal de Franklin Roosevelt, impulsado en la década de 1930 o también el Great Society de Lyndon Johnson en la década de 1960. Así de grande es ese paquete. Vamos a ver si se termina dando. Después, pasemos a lo siguiente. En la primera parte, la que estamos hablando en este momento, que habló Joe Biden el día de ayer, está dividida en cuatro etapas. ¿Cuáles son esas cuatro etapas, amigos? Fíjense, la primera dice cómo nos movemos, lo que quiere decir, digamos, infraestructura para transportación. ¿Cómo nos movemos? Él prevé que sean 620 mil millones de dólares para infraestructura en el área de transporte. También pretende doblar el financiamiento federal para tránsito. Y la electrificación del sistema de transporte, incluidas inversiones en vehículos eléctricos, que es algo que he venido tocando ya en varios videos. Como les digo, para el año 2035, tienen pensado que la mayoría tenga vehículo eléctrico. Es lo que están pretendiendo. ¿Cuál es la segunda etapa o componente? Esta es la que se refiere a cómo vivimos la infraestructura moderna. Preve 650 mil millones para impulsar la conexión de banda ancha, el agua potable, la red eléctrica y la construcción de viviendas asequibles. Básicamente como es reconstruir América. O sea, tanto la parte de transporte, la vivienda, los edificios, todo va de la mano. Otra cosa es buscar, busca reemplazar todas las tuberías de plomo en Estados Unidos para lograr el acceso universal al agua limpia. Y también busca lograr el acceso universal a la banda ancha. Después, la tercera etapa sería cómo nos cuidamos unos a otros. Para ser específicos, dice que él prevé invertir 400 mil millones de dólares en la economía del cuidado y expandir los empleos en la fuerza laboral del cuidado en el hogar. Así a eso se refiere. La número cuatro, la cuarta etapa sería cómo construimos. Aquí estamos hablando de investigación, desarrollo e innovación. Dice que prevé que 580 mil millones de dólares sean destinados a la investigación, desarrollo, manufactura y capacitación. También pretende trabajar en la reconstrucción de las cadenas de suministro, incluida la fabricación nacional de semiconductores. También apoyar proyectos de fabricación de energía limpia en las comunidades carboneras. Biden espera adoptar un enfoque más colaborativo con los legisladores para este plan que el que tuvo con el paquete de rescate del COVID-19, que no fue apoyado por los republicanos. Algunos líderes de ese partido republicano en el Congreso ya han descrito el plan como demasiado grande y demasiado costoso como para que ellos lo vayan a apoyar. Seguramente van a entrar en negociaciones como siempre lo hacen. Vamos a ver qué termina pasando. El tiempo lo dirá. Después, por ejemplo, Steve Scalise, Steve Scalise, quien es un representante republicano, dijo en una entrevista, parece que el presidente Biden tiene un apetito insaciable, insaciable fue la palabra que utilizó, de gastar más dinero y aumentar los impuestos de la gente. Eso fue lo que dijo Steve Scalise en una entrevista. Él predijo que, de llegar a aprobarse este paquete, los nuevos gastos e impuestos comenzarían a tener un impacto negativo en la economía, lo cual nos preocupa y mucho, Dios. Durante la campaña presidencial, Biden prometió que no aumentaría los impuestos individuales a aquellos que ganan menos de 400 mil dólares al año. La administración espera ver avances en la nueva legislación para el Día de los Caídos, o sea el Memorial Day, y que se apruebe durante el verano según funcionarios de la Casa Blanca. Ahí está. Esa es la fecha que se han puesto de meta. Que se dé en el verano la aprobación de este paquete. Después, dice por acá, el enfoque de Biden se trata de hacer una inversión en Estados Unidos, dijo la secretaria del presidente Biden, Jen Psaki. No solo modernizando nuestras carreteras, nuestros ferrocarriles y nuestros puentes, sino también construyendo una infraestructura del futuro, algo que durará por muchos años. Dijo señalando el acceso de banda ancha y las necesidades en los hogares y comunidades. La inversión en infraestructura es una oportunidad única para Biden de tener éxito en un tema en el que sus dos predecesores, Barack Obama y Donald Trump, hicieron grandes promesas que nunca llegaron a materializarse. Esto fue parte de algo que quería hacer Donald Trump, que no se logró hacer al final de cuentas. Tampoco Barack Obama lo logró hacer. Vamos a ver si con ahora Joe Biden logran llegar a un acuerdo. Seguramente va a haber mucho trabajo por hacer. No creo que se las pongan así de fácil. En especial cuando las pretensiones son tan grandes y es un paquete que sería sumamente costoso, especialmente hoy que han venido dando los incentivos económicos y todo esto. Entonces, en esos dos trillones que sobran para la segunda parte de este plan, es que se quiere ver si se incluye un nuevo paquete de estimulo económico. ¿Lo irán a incluir? No lo sabemos, pero tendremos que estar pendiente y ver cómo se va dando todo esto. Si lo llegasen a incluir, las probabilidades de que se termine dando todavía se van a poner un poco más complicadas. Al menos es lo que se puede vaticinar de parte de su servidor, porque ya ven todos los meses que siempre toma llevar a cabo un paquete económico como esto. Pero bueno, vamos a ver. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes. Su opinión es muy importante y valiosa y nosotros los estaremos leyendo. Así que estén bien, cuídense, choquen las high five y los estaré viendo en un próximo video.